mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos espero hayan pasado unos hermosos 14 días sin mí y que hayan descansado sin ningún mensajito de mi parte ya que ando nuevamente de regreso como pueden ver bien descansada me tomé unas ricas vacaciones que las ocupaba ya mis amigas no sabía cuánto las necesitaba hasta que estaba descansando bueno nuevamente aquí en nuestra tienda favorita más vamos a ver qué es lo que tienen porque me muero de las ansias tenía anoche ganas de arrancar corriendo a la tienda pero dije no me tengo que esperar hasta mañana y empezar mi día tempranito así que aquí andamos vamos a buscar a ver qué encontramos espero en haya llegado mercancía súper preciosa para ustedes listas así que si quieren empezar ya sus nuevos compras son nuevos envíos ya pueden desde ahorita empezar a hacer sus depósitos ok listas vámonos empezamos aquí con esta hermosura de la marca chávez tiene sus agarraderas aquí con cadenitas mis amigas que me encanta que tengan las cadenitas para que así no se maltraten esta precio original era de 118 dólares y la tienen aquí en más por solamente 30 es así de la parte de adentro y tiene su correa ajustable blanca con ello está hermosa ven también tiene un cierre en la parte de afuera aquí tienen otra que me llamó la atención vean dice love y luego yo de este lado es de tela esta es de 16 dólares solamente cierre un compartimento aquí al lado y parece que otro no mis amigas no es un cierre al lado se cierra completamente esta bolsita vean es un cierre en el centro qué bonita verdad está algo diferente bien aquí tienen otra esta dice playa y por favor esta sí está cerrada así que la podemos apreciar bien de exactamente el mismo precio de 16 dólares y enseguida una 9 west de 30 dólares esta tiene un compartimento en el centro y parece que dos al lado si tiene uno de este lado y otro aquí qué bonita vamos a ver si tiene precio original no tiene su precio original pero es de 30 dólares aquí en la una de noche de la marca aldo este es así y es de 20 dólares se abre de aquí bastante espacio para su celular todo lo que quieran cargar su maquillaje estas hermosuras que me acabo de encontrar de la marca chami help figure totalmente diferente esta parece que nada más es para su celular y cualquier otra cosita una tarjetita cuando se van de a un lugar que no quieren llevar mucha carga 18 dólares por esta precio original la tienen en 78 dólares las tienen así así y parece que esta es igual a la otra que bonitas me encantó esta esta está náutica en solamente 15 dólares es de 100% hecha de plástico reciclado mis amigas 45 precio original tiene un compartimento aquí y otro aquí así es de la parte de adentro de adentro esta tiene espacio para sus tarjetitas y este nada más es un compartimento este no tiene nada pero qué bonita me encantan todos los colores esto le va todo esta es line west 30 dólares es lo que están pidiendo por esta tiene sus cadenitas y tres compartimentos como acolchonadita gente bonita a ver aquí en la parte de atrás creo que es una de la marca coraje casi estoy segura de 26 dólares y la marca ano es bueno 20 pero vean cuánto compartimento tiene esta bolsa a todos los lados tiene algo alguna cosita alguna bolsita para meterle más cochinero a nuestras bolsas ya ven que es todo lo que cargamos puro cochinero vean creí que está en una bolsa pero no es una loncherita muy chica muy femenina vean qué bonita nada más que creo que no tiene el precio solo que lo tengo aquí pero no vamos a darle la vuelta para examinarla de este lado esta es la marca y aquí tiene el precio de 13 dólares solamente y aquí está está solamente 19 dólares piel vegana pero ven que hermosa nada más que belleza de bolsita esta tiene su correa crossbody muy bonita verdad me encanta lo doradito con lo blanco una creo que esta es like a dream like dreams por 20 dólares un compartimiento aquí otro aquí y el color pues no se diga está hermoso y ya me la traje conmigo lo que se me quiere pegar mis amigas vamos a ver qué más tienen acá en la parte trasera son las tip marins que hemos mirado de 35 dólares súper grandes todos otra no hay nuez que me encanta el color trae su tarjetero incluido en solamente 30 dolaritos que hermosa y vean para todas las amantes de lo floreado esta 9 west trae su muñequerita incluida 28 dólares es lo que están pidiendo por ella vamos a abrirla cierra en el centro para que no les toquen sus cosas mis amigas ya ven que hay muchas manitas largas por ahí cierra al lado y algunos compartimentos aquí qué bonita verdad me encanta lo floreado y tiene otro compartimento en la parte trasera bella de este lado veo más cosas floreadas igual 9 west solamente 22 dólares es lo que tienen por ella tres compartimentos está hermosa verdad y aquí tienen a la mamá que está es de 28 dólares cierra en el centro igual que la otra también viene con su muñequerita incluida y los rosaditos vean qué hermoso que es esta este es de 38 dólares y es una sting marín vean el color tan bello cierra en el centro trae su mascarita incluida y mis amigas es floreada por la parte de adentro y aquí les enseñan cómo usar la mascada pero no no es reversible y ya abriéndola me acabo de dar cuenta que trae una quad body floreadita en la parte de adentro vean aquí tiene su correa buenísimo súper barato y súper bien hecha la bolsita 38 dólares bien esta hermosura en amarillo es de la marca mal y buscáis a ver déjenme ver si la puedo descolgar para enseñarles de adentro cierren el centro nos están pidiendo 20 dólares por ella y creo que no la puedo abrir porque la cerraron ahí pero vean qué hermosura de color aquí al ladito también veo unas que ilmaron de 20 dólares me encantan los colores tiene como un tinte rosadito en ella verdad y tiene sus cadenitas y un compartimento al lado bien hacia atrás está esta Tommy que yo siempre les digo que es como de lonita pero yo sé mis amigas alguien me dijo en los comentarios que no son de lona yo sé que no son de lona nada más que lo que les trato de explicar es que se siente como si fuera como de lona esta es de 30 dólares y así es de la parte de adentro cierre aquí precio original 118 dólares muy bonita otra sección mis amigas a la que siempre venimos es esta la de zapatos y al parecer hubo rebajas vean aquí están estos 9 west que estaban original en 28 dólares y los tienen solamente por 20 ya 6 y medio taconcito muy bello en un rojo prendido y aquí están unos DKNY original 30 dólares vean medio precio ya a solamente 16 son 5 y medio y son así y aquí veo otros que también están en rebaja estos eran de 30 dólares también 5 y medio los tienen ya por solamente 21 dólares parece que si hubo ciertas rebajas en ciertos artículos a ver que más no hemos mirado estas 9 west en un color rosadito 15 dólares solamente parece que están un poquito sucias de ahí del lado aquí tienen otros que veo rebajados solamente 11 dólares precio original eran de 16 estos algs mis amigas súper caros en la tienda de algs pero aquí los tienen baratísimos por solamente 35 dólares parece que estos son tamaños 6 tamaño pequeño ahí veo algo que me llama la atención muy bonito el color en 5 y medio por 33 dólares son blando blando waterproof qué bonitos verdad estas hermosuras de la marca sketchers tiene memory foam estos son de 40 dólares pero me encanta la combinación de colores marca reba solamente 22 dólares pero estos acabo de ver que son de niño como pueden ver aquí kitshoes son de niño de todas maneras mis amigas nosotros nos ponemos de niño de niña de lo que se mire bonito arrasamos con todo estos son 30 dólares marca aldo vean que diferentes wow muy bonitos estos todos plásticos de la marca steam madden en 16 dólares original eran de 22 y aquí están otros rebajados de 30 dólares a solamente 15 y esta es la marca de ellos son así se siente que están cómodos como que esto se ajusta al pie otros de la marca vidas pero estos son de hombres están en el lugar equivocado 40 dólares por ellos en tamaño 6 y medio que la verdad casi nunca llegan a números tan pequeños estos me encanta el color vean que bello 17 dólares por ellos son flats otros de memory foam en 6 y medio 25 dólares de la marca Dr. Shoals vean nada más lo que está llegando ya mis amigas se me hace como muy pronto para que lleguen estas botitas ya son de la marca Guess parece que las tienen en todos los tamaños 43 dólares por ellas vamos a ver son de 43 dólares ay Mayita ya les dijiste que bonitas vean estas hermosuras que me acabo de encontrar de la marca Michael Kors 30 dólares peluchines que bonitas están hermosas me encanta el color también y vean aquí al ladito están estos de la marca Indie Amo en 16 dólares pero vean qué hermosura de guarachito está bello me encanta el detalle que tiene aquí y los colores hermosísimos qué es esto con tanto color me parece que hasta tiene se me figuran florecitas pero no son es nada más como salpicones de color qué hermosos de la marca Adidas en 43 dólares estos son tamaños 5 y medio qué diferentes verdad unos sketchers súper coloridos y estos no tienen el precio mis amigas o si aquí lo tienen en la parte de al lado 35 dólares es lo que nos están pidiendo por ellos acabo de encontrar aquí en los calcetines vean estos de la marca Friends son de 7 dólares qué bonitos y aquí están estos que me encantaron estos son de The Night Before Christmas por solamente 7 dólares y parece que son cuántos 10 calcetines vean nada más qué bonitos a mis niños les encanta esta caricatura o esta película tienen también de que qué The Stranger Things ya ven ese show que está ahorita a todo lo que dan mis amigas un show que mis niños quieren que a fuerza lo vean ya se me cayeron y no los puedo agarrar ok ya los agarré ven qué bonitos si mis niños usan calcetines cortos se los compro a ellos a la mejor a mi sobrinita les encanta ese show y luego aquí está este de Disney ven qué bonitos y veo de Bob Esponja de quién más otros The Night Before Christmas y hasta de este Baby Yora qué bonitos ¿verdad? es algo diferente me encantan cuando encuentro cositas así parece que hay mucho Betsy Johnson aquí en la parte de abajo ahorita que me han hecho a recoger los otros estos son de 6 dólares y trae puños mis amigas de calcetines vamos a colgar estos que nos encontramos ahí unos Juicy Couture en 6 dólares y son 10 pares ok los últimos calcetines que les voy a enseñar y nos vamos mis amigas Converse son 6 pares por 6 dólares pero vean cuánto color me encantaron me encantaron por los colores tan fuertes que tienen aquí hay unos vans de florecitas qué hermosos son 3 pares por 1.99 eso está regalado mis amigas regalado la verdad me dan ganas de llevarme unos 2 pares y como pueden ver muchos de todos los que les gustan hacer este Madden creo que estos ya los miramos la vez pasada 6 dólares por solamente 10 pares ok miramos estas blusitas y ahora sí nos vamos ok todo esto es en tamaño grande esta es de la marca Tommy Hilfiger y es de 15 dólares vean el corazoncito me encanta y esta es de precio original 45 dólares mis amigas crop top no es muy larga una Calvin en 17 dólares el color y aquí tenemos esta de 9 dólares y esta es la marca tiene su florecita ahí en la parte de enfrente como para andar en casita muy cómoda vean esta belleza 12 dólares por ella y es de Modern Attraction me encanta todos estos detallitos que tiene el encaje el plástico el plastiquito vean nada más el elastiquito en la parte de abajo el corte que tiene en la espalda muy bella la blusita y el color de esta mis amigas también me fascina esta es BCBG por 13 dólares es como una sudadera ligerita y sueltecita Anne Klein blusita de manga larga por 18 dólares y tiene su bolsita muy bonita con botones hasta abajo vean que bellos colores están llegando esta es de Adele and May por 11 dólares vean sus manguitas que hermosas y el detallito este me encanta bueno mis amigas aquí les dejo este videito nos miramos hasta mañana recuerden que ya pueden empezar a hacer sus nuevos pedidos de aquí mismo de los videos que les voy enseñando ok las miro hasta la próxima besitos a todos que el eterno me los bendiga adiós a a a a a a a a a Gracias por ver el video.